Hola, hoy es viernes 10 de septiembre de 2021, a días del festejo de la independencia en México. Pero por lo pronto, como cada viernes para El Economista, voy a tratar de explicar cómo le fue a López Obrador esta semana, a su aprobación, no al gobierno, porque alguien dice que la aprobación es el gobierno. Efectivamente, ¿cómo fue la aprobación del presidente López Obrador y qué acontecimientos hubo en la semana? El viernes pasado, habíamos dejado al presidente con su quinta semana subiendo, con un crecimiento impresionante que había tenido esa semana, había crecido 1.7 en la semana del informe, y habíamos dejado al presidente en 61.5 de aprobación, que era muy alta aprobación. Esta semana su crecimiento ya no fue igual, ya no fue, fue solo de tres décimas, pero siguió creciendo. Es una semana muy estable, una semana muy estable, seis días que se movió entre 6.7 y 6.9. Termina en 6.8, pero es su sexta semana consecutiva de incrementos, más de cinco puntos, cinco puntos y medio ha crecido en esas seis semanas. Así que no fue una mala semana. El día de ayer jueves, por ejemplo, el 6.9% de ayer jueves es la mayor aprobación en todo 2020 y 2021. O sea, de ese tamaño, estamos hablando del 6.8, que es solo una décima de su máximo. Está muy bien evaluado, más cerca del 62, que de los 56 de los que estábamos hablando en julio, ¿eh? Pues en julio estaba en 56.4. Y hoy está ya más del 62. Sí se ha movido, para que dice que esto no se mueve, nomás que cuando vemos día a día parece que no se mueve, pero ya cuando vemos las grandes tendencias, pues sí hay un crecimiento fuerte en mes y medio. Pero, ¿qué pasó esta semana? La semana anterior, había dicho, fue una semana centrada en el informe. Esta tiene, hay más variedad. Tiene la parte política, sí hay una parte política, hay una reunión de alto nivel de México-Estados Unidos, hay un cambio de gobierno el miércoles en Chihuahua y hoy viernes en Baja California Sur, hay una explotación todavía del error tremendo de traer al nefasto líder de Vox por parte de los senadores panistas, o sea, sí hay. Hay una parte de desastres, también muy importante, inundaciones tremendas en varios lugares, específicamente en Hidalgo, en un hospital, la evacuación del centro de Tula, o sea, sí hay de desastres, un sismo en Acapulco que se sintió en varios estados, y en Acapulco causó destrozos muy fuertes, hasta una muerte por ahí al menos. Hubo el informe sobre la línea 12 del metro, donde básicamente la línea, nos dice el informe de los noruegos, que fue un problema de origen y no de mantenimiento. O sea, y tiene que ver políticamente esa parte, ¿no? Porque de un lado está Marta de los Brazos, de otro lado lo de Cheumann, pero es de origen. ¿Por qué? Porque es algo de diseño, algo de materiales y algo de pernos, pero todo es de origen. Entonces, se inclinan a la culpabilidad, uso la palabra culpabilidad con todo conocimiento de lo que significa, del origen y no del mantenimiento. También hubo otras, bueno, en las tragedias, falta mencionar evidentemente el COVID, que ha sido permanente desde aquí desde hace muchísimas semanas. También hay un asunto social. ¿Por qué? Porque la resolución de la Suprema Corte de prohibir el castigo a las mujeres que aborten, de prohibir el castigo, no de promover el aborto para aquellos que, no de promover el aborto, de prohibir que se le castigue a quien aborte, es un avance. Y la votación 10 a 10 nos dice que tenemos una corte liberal. Y la reacción de la sociedad nos dice que tenemos una sociedad que se ha liberalizado en ese sentido, porque no ha habido grandes problemas con la reacción de la sociedad. Entonces, un avance social. Y si le sumamos que el cambio de gobierno en Chihuahua nos hace tener en este momento cuatro mujeres, que nunca se habían tenido cuatro mujeres gobernadoras, pues entonces hay un avance social. Vamos a llegar a 17, por cierto, vamos a llegar a 7 antes de que termine el año, antes de que... El primero de noviembre, a más tardar, tenemos siete gobernadores. Entonces vemos que sí tuvimos muchas, muchas noticias, algunas como absurdas, otras muy... Y cuando digo absurdas me refiero a las noticias sobre que la estatua de Colón se cambia de lugar y van a poner la estatua de un mujer indígena, pero no porque se vea más bonita o no porque convenga más, no porque tiene algo que ver de modifiquemos la narrativa de la historia de México y Colón es malo y las mujeres indígenas son las partes buenas de la historia. Entonces tiene algo que ver de modificación de la narrativa histórica de México, que no adoremos a un Colón, un personaje histórico de sus tiempos. Pero bueno, como ven, todo esto resumido es... No tocó a López Obrador, no lo tocó. López Obrador siguió en lo suyo, criticando a Vox, criticando a los políticos, criticando a los medios que lo ataquen, evadiendo las preguntas complicadas, que si la multa a Delfina Gómez, que si el aeropuerto a Santa Lucía. Y el presidente siguió en lo suyo y le resulta. Le resulta tan hecho que lleva seis semanas seguidas subiendo. Como cada viernes, este análisis para el economista nos permite ver cuánto sube López Obrador y por qué sube López Obrador. Está en sus niveles altos en mucho tiempo. Incluso si sigue subiendo, si sigue subiendo, podrá alcanzar los niveles con los que empezó el sexenio, después de todo este desgaste, lo cual es mucho mérito, mucho mérito del gobierno de López Obrador. Y evidencia que enfrente no tiene nadie que despierte una esperanza de la gente. Gracias, Zorro y Campos, para El Economista, como cada viernes. Gracias. 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 Gracias.